Acuario tu chacra y planeta rigen estos órganos lo que debes cuidar en tu cuerpo hola deseo que estés muy bien es el turno de acuario acuario signo fijo de aire regido por urano que tiene influencia directa en la tiroides la actividad neuronal el aura y que en acuario se manifiesta en el sistema circulatorio y aunque no se dice en los libros también tiene influencia en el sistema respiratorio pues son proclives a tener gripes laringitis infecciones de las vías respiratorias en general pero fíjate que acuario es de los signos más sanos más resistentes de hecho los problemas de salud que presentan es por ellos ellos mismos se los buscan si así como lo oyes ya sea porque se les ocurrió un tratamiento novedoso que resultó fatal y es que parece que no pero la vanidad de acuario rivaliza con signos que se caracterizan por ser muy vanidosos como aries leo o libra pues acuario en su afán continuo de mejorarse de ser únicos pueden decidir mal en cuanto a su aspecto físico principalmente ese es el tipo de problemas de salud que puede tener un acuario pero como buen signo de aire son buenos para recuperarse tienen mucha resistencia pero si hay que poner especial atención a sus emociones sus ideas analizarlas bien para no ponerse en riesgo innecesariamente acuario está asociado al chakra del corazón por ser elemento aire aunque también tiene influencia del chakra garganta cuando acuario no puede expresarse con libertad o se tiene que callar sus opiniones dificulta su buen funcionamiento rige las articulaciones y todo lo relacionado con el cuello garganta laringe tráquea amígdalas y también abarca la tiroides acuario es un signo muy bondadoso y humanista por lo que implementar crear hacer algo en favor de la humanidad los hace sentir muy bien este chakra es representado por el color verde así que los cuarzos y piedras en color verde y sus tonalidades les armonizan muy bien cuando acuario saca relucir sus cualidades como su imparcialidad su ingenio sentido del humor su mente abierta e ingeniosa su creatividad y la aplican en su vida cotidiana fortalecen su sistema inmunológico tremendamente para evitar que aspectos negativos llegasen a influir es importante trabajar en su amor propio en su confianza para que sigan gozando de una excelente salud que tengas un maravilloso día hasta la próxima y y y y y